Pensaste olvidarme No se te ocurrió que un poco más allá del fondo de la piel me fueras a querer De mi agua beberás para calmar tu sed pues vivo en tu silencio y me amas yo lo sé Tendrás que perdonarme, rendirte antes de amor, tomarme de la mano, sanar todo el rencor Y yo te seré fiel y tú serás también para lograr de nuevo volvernos a querer, volvernos a querer Borrar todo el ayer, volver de nuevo a amar, volver a comenzar De mi agua beberás para calmar tu sed pues vivo en tu silencio y me amas yo lo sé Tendrás que perdonarme, rendirte antes de amor, tomarme de la mano, sanar todo el rencor Y yo te seré fiel y tú serás también para lograr de nuevo volvernos a querer, volvernos a querer Borrar todo el ayer, volver de nuevo a amar, volver a comenzar Borrar todo el ayer ¡Gracias!